Hola amigos como estan mi nombre es Edry Alvarado y hoy quiero hablarles de un tema que muchos no muchos han hablado en español y bueno mejor dicho nadie ha hablado en español y quisieras explicarles algo de este teléfono como ya saben este es un POVA5 si vamos aquí a mi teléfono un POVA5 Helio G99 Android 13 y bueno 8 GB de RAM 256 de memoria y IOS versión 13 que quiero yo explicarles con este teléfono como pueden ver yo les hice algunos vídeos mostrándoles la GSI verdad mostrándole cómo son las GSI y cómo instalarlo desbloquear el Pugloader y esas cosas que quiero referirme yo con esto ya después de haber pasado por GSI aunque son muy óptimas verdad son muy óptimas son muy buenas no le veo tanta diferencia ya que ustedes saben yo tengo el POCO X3 no le veo tanta diferencia en rendimiento al teléfono claro yo instalé dos versiones de GSI que fue EVOX y ALTERLIFE y AFTERLIFE verdad yo jugué Free Fire y sentí que caían más los FPS y los juegos iban por así decir peor peor que el mismo sistema original y que me quise yo hacer yo quise hacer este vídeo con tiempo ya explicándoles bien con calma que veo yo de diferente la GSI aunque están muy limpia y todas esas cosas vienen con muchos errores y a mi parecer yo después de haber utilizado los dos mundos verdad que sería GSI y Stock Run que les recomendaría ustedes en la GSI van a conseguir optimización en el sentido de que va a correr todo va a abrir todo más rápido esas cosas porque en una capa de personalización entonces a qué quiero llegar esto las GSI son como para la gente que les gusta su teléfono más limpio que no traiga casi aplicaciones del sistema y cosas porque como ya saben este teléfono viene con muchas muchas aplicaciones del sistema que es el Phone Master viene con las aplicaciones móvil clon vienen con bastanticas aplicaciones que si vamos aquí la configuración y vamos aquí aplicaciones pueden verlas sin ningún problema pero esas aplicaciones están por algo lo bueno de que yo tengo dos teléfonos verdad que sería este el POVA5 y el POCO X3 es que ya he visto los dos mundos en el sentido de que he visto lo que tiene MIUI y lo que tiene este teléfono y este sin decirle mentiras si MIUI puede ser un 4 un 5 este es un 7 8 no es porque que esté echándole broma MIUI ni nada sino que de verdad este sistema va súper óptimo va muchísimo mejor que MIUI otra cosa que he visto en las dos GSI que he utilizado no tiene como que para la gente que les gusta estas cosas no tiene esto lo de los hertz verdad aunque yo lo utilice en tasa de refresco de refresco automático porque se pone 160 90 el que necesite no ni las dos que utilicen ninguno tiene para ponerlo a 120 hertz automático que se esté siempre a 120 o que esté en automático es una desventaja también que yo le veo mucha utilidad que como aquí que si vamos aquí yo lo tengo como un acceso directo un acceso directo es de crear stickers esa utilidad la trae de una vez el teléfono tú puedes crear tus propios stickers sin sin una aplicación externa lo trae de una vez el dispositivo otra cosa que he visto de utilidad que si vamos aquí a hola navegador yo siempre lo borraba pero después que vi aquí tiene una función que dice aquí protector de estados de whatsapp aquí podemos este todos los whatsapps todo la todo lo que veamos los estados verdad fotos imágenes van a aparecer aquí y si nos metemos ejemplo en este aquí nos va a permitir guardarlo y podemos tener la imagen del whatsapp sin aplicaciones como whatsapp plus ni nada podemos robar el estado y podemos publicarlo también ya sea vídeo sea foto es una ventaja que tiene por tener esto otra cosa que veo es el phone master con master aunque muchos lo odien o tal esto ayuda mucho el teléfono porque tiene limpiador de caché tiene para reinstalar las aplicaciones de este tiene para decirte qué aplicaciones estás usando poco y todas esas cosas comprimir imágenes vídeos para ahorrar espacio aunque aquí en este dispositivo no hace falta este también tiene gestión de batería que quería hablar de algo aquí aquí yo siempre desde un tiempo para acá yo sentí este dispositivo demasiado lento y si vamos aquí el dispositivo de carga como pueden ver yo siempre los cargos sin un solo día que le puse sobrecarga que lo cargue de más porque ajá pues pero éste te da muchos beneficios en ultrahorro energía te dice cuánto tiempo carga 10 pero como les decía hubo un tiempo que yo sentí el teléfono demasiado lento que se llama aquí optimización del dispositivo no aquí no usa batería creo que gestión de batería aquí en modo de ahorro de energía yo esto lo activaba esto lo activaba y pone lente lento lento el teléfono demasiado lento y no te avisa que está activo bueno aquí efectivo verdad vamos a cómo es que se apaga creo que aquí sale la notificación vamos a subirla bueno esta optimización no me gusta porque pone lento el teléfono y eso es algo que como les digo pues hace que el teléfono se retarde el juego vayan mal y eso era algo que yo no sabía pero para los que les gusta ahorrar mucha batería les va a servir aunque les recomiendo no activarlo porque porque hasta los juegos les va a ir lento y como les digo este de verdad siento que entre gc y en este teléfono y la ron stop les recomiendo las es de la ron normales la de stop pero con mayo que se hagan todos los pasos del recovery del detener root y nada más bueno yo tengo solamente dos módulos que es el azul games y el rap para que es el azul de en este te optimizan los juegos te ayuda a los juegos te los optimiza para que vayan mejor y el rock es para que se active eso y puedas utilizar jika porque cuando tiene este teléfono tú puedes instalar león jika pero no van a funcionar se van a cerrar con este módulo sirve esa es lo que yo recomendaría tener la ron stop pero con root de lo demás no la gc y de verdad no para mí no vale la pena porque hay mucho muchas cosas que hay que todavía pulir me imagino en un tiempo ya habría fic para todos habría una gc y que valen la pena claro ya eso depende de cada quien la gc y van súper bien pero hay muchos beneficios todavía que te da el sistema original que no vale la pena perderlo por una gc y que podría traerse más problemas o gente que no sabe instalarla y cosas así pues de verdad esa es mi opinión espero que les guste si tienen alguna duda sobre este teléfono la gc y o qué pienso yo además de de este teléfono bueno háganme saber en los comentarios espero que les guste este vídeo y díganme qué piensan sobre sobre mi opinión de la gc y de la ron stop chao chao